El veinticinco de enero, en la fiesta de Uruazapa Resuenan ya los tambores, de las orquestas y bandas Es filanditas carrosas, con reinas y candidatas La procesión va llevando, a la reina inmaculada La fiesta de Uruazapa, es de mucha alegría Pues todos disfrutamos, del carnaval en familia Las campanas repican, anunciando la mañana Y a nuestra virgencita, le cantamos alabanza La banda está tocando, la gigantona bailando También los enmascarados, lucen sus trajes de viejos Adelante va el cuetero, con el tizón encendido Quien la polvora revienta, y comienza al jaripeo La fiesta de Uruazapa, es de mucha alegría Pues todos disfrutamos, del carnaval en familia Las campanas repican, anunciando la mañana Y a nuestra virgencita, le cantamos alabanza El veinticinco de enero, en la fiesta de Uruazapa Reina